Bienvenidos a otra edición de la SQ Play. Nos encontramos en esta oportunidad en modo selfie, el gusto de saludarlos, en el centro de la ciudad de Catamarca, en donde se ha producido una acumulación de gente gracias a que, bueno, les toca cobrar sueldos y aguinaldos, entonces son un poco largas las filas que se han armado acá en el centro de la ciudad. Vamos a recorrer un poco en la calle Sarmiento, entre República y SQ, y podemos ver la cantidad de gente que recorre esta cuadra para llegar hacia el Banco Nación, que está en la calle República, y bueno, le hemos preguntado a varias personas cuáles eran los trámites que tenían que hacer hoy, y la mayoría nos contestaron que estaban cobrando el sueldo y los aguinaldos. Gracias.